¡Serte guapo! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos con la tier list de los support, ¿vale? Que eran los penúltimos que me pedisteis, hice una encuesta, los últimos serán los ADCs, así que... Dicho esto, vamos con los support, pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Para aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando división, eso, quiera mejorar en el LOL en general En la descripción podéis contactar conmigo, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord, mi Instagram, que lo uso de continuo Es más, todo aquel que me quiera seguir en Instagram, seguirme, voy a intentar llegar a 10.000, me hace ilusión Y pues nada, vamos a ir con el tema de la tier list de los supports, como siempre os digo, esto depende del pick rate, el valent rate y el win rate de cada campeón En cada meta actual, y parte de mi opinión personal, ¿vale? Con esto que os quiero decir Esto no va a misa, ¿vale? Yo os voy a comentar lo que yo veo que está más roto en el meta actual y demás Además de viendo las estadísticas de los campeones y etcétera Pero vosotros podéis sacar vuestras propias conclusiones, además podéis jugar con un team support Y si sois el puto amo, pues bueno, aunque el team support es puta mierda Pero si sois la hostia y ganáis todas las partidas, pues oye, bien por vosotros Pero el meta actual team support, pues no está roto, ¿vale? Así que si alguno no está de acuerdo con esta tier list o tiene alguna duda o tal Pues la dejéis en los comentarios y que coño, para todo el mundo Así que vamos a ir con los campeones más rotos, ¿vale? El meta actual, que son los que están en la S Por una parte tenemos a Thresh, ¿vale? Personaje con muchísimo CC Como te pillas que es un CC de continuo Porque ya no es solo el tema de la Q, que encima te empuja dos veces Sino luego el tema de la E, que encima te mueve y encima te ralentiza Luego la R, ¿vale? Que a mí sí que es verdad que la R de Thresh no me convence mucho Lo de las paredes Pero bueno, es más CC y en una team fight una buena pared merece bastante la pena Porque quieras que no acortes mucho el que el enemigo se quiera escapar Es como una de toma Además, si usas muy bien la R junto con la E, pues obligará al enemigo a comerse una pared Que también le hace algo de daño Y en Erling se nota un wow Pero es eso, ¿vale? Thresh mete muchísima presión Y lo mismo le pasa, además de que aguanta Y lo mismo le pasa a Blitz, ¿vale? Es un personaje que Es a melee, no es a distancia, porque Thresh al menos te puede dar básicos de distancia Blitz no Pero ves un Blitz venir y dices, hostia puta Y te escondes detrás del minio Entonces juegas presionado de continuo Juegas con una presión en plan de, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar Y como le pillas con el bracito, ven aquí papi que te doy lo tuyo Y te revienta, es así Así que, oye, cuidado con un Blitz Porque, y también incluso jugando a DC Sí que es verdad que tenéis que intentar agitar y tal Pero ven un Blitz que está todo el rato ahí Que te pilla, que no, que está ahí mirando en plan Te voy a dar, que lo que te voy a dar Y es como, es una presión continua Y entonces quieras que no es en early game Sobre todo en fase de líneas Pone muy nerviosa la vez del enemigo Por eso a mí me gusta mucho Blitz, ¿vale? Hace como que me adelanto que no, que sí, que no, que sí, que no Es como, me das miedo, ¿no? Al enemigo Evidentemente, si hay alguien que te pueda estar pokeando Pues tampoco te pases Porque a lo mejor te llevas un... muchas hostias de una Pero bueno, es eso, ¿vale? Te pilla, luego tiene el upper, el upper, deja la E Luego el tema del silencio de R en una teamfight Y como te pillo un Blitz con el brazo es que estás muerto, tío Y en una teamfight ya te cagas Lux, en el meta actual está rotísima Ya os hice la tier list de los mid Os dije que Lux está muy rota Como te pilla con un combo te revienta Como te pilla con el stun, ya luego ese ulti, pum Y se hizo la magia Lo mismo pasa con support, ¿vale? Como te pilla con la Q, te tira la E, hago un básico la R, parra Y es que te hace la vida, en un momento Pues a mí no tiene tanto potencial Y luego en fase línea está pokeando de continuo Lo mismo le pasa a Morgana, que también te pokea de continuo Y la R en una teamfight hace bastante Porque puede llegar a inmovilizar a varios a la vez Y con el Zonias también tiene su combito, ¿no? De la R y el Zonias También deciros que campeones, guías de campeones De estos que estoy comentando Tengo varias en mi canal Así que bueno, si os heís informando Morgana, por ejemplo, la tengo Deluxe también De Blitz creo que no Pero de 3 sí De Blitz creo que no la hice aún Total Dicho esto, con Morgana lo bueno es que además Es anti-CC, ¿vale? Tiene un escudo, se lo pones a la EC Y entonces a esa EC no le pueden meter CC A no ser que le rompan el escudo Dura además bastante Por lo que si te toca un Blitz Un Alux Un Thresh El escudo de Morgana está muy, muy roto Y luego con el charquito es muy fácil pokear Porque es que es tan instantáneo el charquito En un momento lo pones, ¡pum! Y ya pokeas un poco Aunque sea un poquito Pero te llevas el oro del tributo del item de support Por eso está también muy roto en fase de líneas Y mete mucha presión Porque la cárcel dura 3 putos siglos Es así Por otra parte, Lulu, ¿vale? Que para mí es de los personajes support más completos Porque sí que es verdad que no aguanta mucho Pero aguanta Pone escudos Puede ayudar velocidad al aliado y velocidad de ataque Por otra parte puede Y puede escudarle Como dije Por otra parte puede jugar de manera agresiva Y meterte pues una habilidad que es de daño Luego te puede meter el tema de la Q Y tiene CC Y luego el CC de la W que es bestial, ¿vale? Te salta uno Y le conviertes en animalito Y le dejas durante X segundos Siendo un animalito sin poder hacer nada Y la R encima te da más vida máxima Y empuja a los enemigos que estén pegados a ti Así que es la hostia Para salvar al típico AC que le saltan todos Pa, le metes una buena R Y me parece una droga de support más completa del juego Por otra parte está Yumi, ¿vale? Sí que es verdad que la ha nerfeado bastante Bueno, la han nerfeado bastante, no La han ido nerfeando un poquillo en algún que otro parche Pero sigue estando muy rota Es muy fácil de utilizar y está rota Porque va muy bien Tiene los básicos Se cura bastante mana con el tema de los básicos Tiene el escudito de la pasiva Que ya de por sí ya estás escudado, ¿no? Es fácil escudar Y luego es un personaje muy fácil ¿Por qué? Porque la gente yo creo que lo subestima Si tú juegas con Yumi Yo lo que hago es Yo cuando juego con Yumi Estoy muy atento al minimapa Entonces ¿Qué pasa? Que como no tienes que estar cliqueando Y moviéndote continuo Puedes estar más atento al minimapa De manera continuada Si eres de estos que Quieres saber dónde está el jungla enemigo En todo momento Que puedes incluso pinguear al de top Si ves que se está yendo al jungla Y él no se ha enterado Y tú sí Pues me gusta mucho Yumi, ¿no? Es un personaje con el que Si intentas ayudar al equipo Ayudas más de lo que crees Pero haciendo ping Chateando también, etcétera, etcétera Te da tiempo Porque como te mueven Por así decirlo, ¿vale? Y tú no haces una mierda, pues Pero luego cura bastante Y la R en la teamfight está bastante bien Y te puedes posicionar Te sales del cuerpo con la R Luego te metes otra vez, tal Leona, muy tanque Muchísimo CC La E, la R El tema de la Q Es bestial, no hay más A partir del nivel 2 Cuidadito con una Leona Porque luego tiene un mazo de daño Porque es tanque Pero la cabrona Sobre todo en Erlingin Te mete unas hostias flipantes Estos tres que veis aquí Están tapados por la marca De la Tier Maker, ¿vale? Que es la página que utilizo Para esto Pero bueno, son Maokai Soraka y Zeira Maokai por una parte Está muy roto Además de que se hace interjetable Tiene mucho más CC W, el stun La Q te mueve Y te ralentiza de continuo Y los Pimpollitos Que tocan mucho las pelotas Porque te puedo pokerar en 0, Súper fácil Puede quedar como Maokai Tiene muchísimos rangos Y luego lo puedes usar como Wards También Así que si que no tienes Wards Pimpollito a las hierbas Y eso quieras que no Además de que el Pimpollito Se snifa el césped Y parece que se hace más grande Ya no es solo eso Sino que también mete CC Hace daño Consigues más rápido el oro Del ítem de support Del tributo Puedes llegar a pokear Y también jugar a defensivo Etcétera, etcétera Y una buena R suya en Teamfight Perfecto Soraka Personaje que es Permacuraciones Es toma cura, cura, cura Así que es verdad que va perdiendo vida Pero al final Te termina curando muchísimo Tiene poco CD Luego con la Q Te hace daño Te puede pokear Tiene bastante alcance Luego tiene la regeneración La recuperación esta Que le puedes pasar al aliado También Es un personaje que Si quieres que Si juegas bien con ella Y intentas no morir Y te quedas a la defensiva siempre Tu ADC es complicado que muera ¿Vale? Porque entre las curaciones Que tiene continuo Lo del rejuvenecimiento De cuando das la Q Y que se la puedes pasar Al aliado Y luego la R Que curas a todo el equipo En sí Es bestial Incluso en early game Te puedes llevar a assist Porque si ves que el de top Está a punto de morir O están los dos ahí Pa, pa, pa Tiras una R Le curas Y a lo mejor si lo matas Pues te llevas un assist Pero eso mismo En early game Yo como en Soraka Muchas veces voy 0-0-3 A lo mejor Y estamos en early game Y no ha pasado nada Pero Como en todo hay una pelea Y le curé con la R Y tal Pues te vas llevando assist Y esa ayuda Para ir escalando Luego cierra El personaje Que es como parece a Lux ¿Vale? Como te pilla con la enredadera Luego te pilla con una semilla La Q Te comes un burst de la hostia Y quieras que no Las putas plantas Te empiezan a golpear Y es una toca de pelotas Luego Sona ¿Vale? Te conpoquea mucho La R Sona Es bestial en teamfight Pero Tienes que saber jugar con ella De manera muy defensiva Tiene auras Mejoras a tu equipo Que si corren más Que si les excusas Y les curas Que si les potencias El daño Del siguiente básico Pero es un personaje Que como la pillen Si que es que Vuela Es como Yuumi ¿Vale? Te pillan pa Volaste Pero que es lo bueno Que tiene una buena R ¿Vale? Que es en área Un stun en área Y eso en una teamfight De ayuda bastísimo Puedes incluso iniciar Con Sona muchas veces Pero tienes que saberlo hacer Luego Nami Creas que no está muy rota Y sobre todo Está rota Pero porque sigue El tema del electrocutar Con el Lucian Y toda la hostia Pero bueno Es un personaje que Además de dar escuditos Y esas mierdas Te cura de continuo Puede jugar agresivo Y como te comas la pompa Estás jodido Si no sabes usar la Q de Nami No es tan guay Pero si Se te da bien usar la Q de Nami Cuidado Porque dura bastante el CCS Y luego la R en una teamfight Es bestial Xerath Que te foquea desde su puta casa Sin más Y luego en la A Vamos a ir un poquito más rápido Tenemos a Nautilus Es parecida a Leona Pero entre uno u otro Prefiere a Leona Aunque Nautilus tiene mucho CC Ha aguantado muchísimo Dañonar y demás Pero prefiero a Leona Luego no Una buena R en Nautilus En teamfight Cuidado Bardo está muy bien Pokea muchísimo Hace mucho Roam y tal Pero muchas veces Dejas a tu ADC solo Y si tu ADC la caga O no está atento a eso Termina muriendo Te echa la culpa Te flamea y te vas a la mierda Pero si que es verdad Que Bardo ayuda mucho al equipo Y la R es muy troll Luego con el tema de los portales Te recorres el mapa En cero coma Vas recogiendo Mierdas de esas Y los mits Creo que se llamaban Y al final Terminas haciendo bastante daño Para ser un support Que se me ocurra Y eso Luego R es un personaje Que es muy tanque Tiene un CC Muy personal Muy suyo Y está bien Porque a ver Si que es verdad Que puede llegar a la poker un poquito Como te pille con el CC No te escapas Pero le falta bastante a una Real para como Para estar en la S Bajo mi opinión Brand es el personaje perfecto Si quieres jugar agresivo Vale Si quieres jugar full agresivo Brand Y si quieres carglar tú la partida Porque te tocan mierdas Brand Es así Una buena R Luego Pin 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 Yana vale Personaje bastante estable Es como Lulu Pero Lulu me parece En el meta actual Que está bastante más rota Pero Yana es un personaje Bastante estable Mucho CC Te pones culos Cura a todos los aliados Empuja a los enemigos Etcétera Alistar el típico tanque Te meto un combo Te levanta tal Pero en el meta actual Está ahí No es de los mejores support Aunque bueno Luego eso de curar y tal Está bien Pero no controlas tú las curas Va por acumulación Así que Swain Si que es verdad Que te puede carrilear Incluso siendo support Vale Y el CC que tienes bestial Pero bueno Por lo demás Hay mejores support Cilean Como te pide con los dos Stun de la Q Perfecto Pero bueno Es un personaje Que te pokea bastante Pero lo bueno Que tiene Cile Además de la velocidad De movimiento y tal Es el tema de la R Que van a matar a alguien Tiras una R La matan y resucita Es una teamfade Es bestial Como resucites al típico Que esté fedeado Macho hostia Paik es un personaje Que o eres el puto amo Con Paik Que es puta mierda Vale Literal No hay más Chicos No hay más Es el típico support asesino Karma No está mal Pero en meta actual Ha decaído bastante Y a Mumu Ya no es lo mismo Porque hicieron un pequeño nerfeo Si no me equivoco Ya no está No está tan tan roto Porque es que tío Estaban abusando del support Que flipas Estaba el SMA Estaba como el de los mejores support Bueno el mejor support Ahora ya no tanto Y los demás no los voy a comentar Porque si no A lo largo la guía un huevo Así que nada Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Si has llegado hasta aquí Eres un verdadero agosito Quiero que lo dejes en los comentarios Nada pero muchas gracias Por el apoyo Con el tema de los likes Y los comentarios Compartir el vídeo Se agradece de corazón chicos A ver si llegamos a 500 likes Más o menos Y Que más deciros Lo que os dije al principio Vale Hago cuch privado Para que haya gente Que esté pillando un elo O esté bajando divisiones O quiera aprender a jugar al LOL O con algún campeón específico O haya empezado hace poco En la descripción Podéis contactar conmigo para ello Usando discord Usando los grupos de whatsapp Que tengo también en la descripción O mi instagram Vale Me escribís por ahí Y ya está Y deciros también Que tengo además de mi canal de twitch Y demás enlaces Os podéis hacer miembro también Si queréis Estaría guay Para tener mi carita en vuestro nombre Es muy funny Y también tenéis ahí El enlace de Gbest Que es un complemento vitamínico En forma de chuchería Que son las que veis ahí detrás Yo las tomo Y están bastante bien Las aconsejo Así que nada chicos Todo un placer Y hasta el siguiente tier list Que serán los de ABC Y hasta el siguiente tier